Y seguimos con Parito, con Guilario, desde el terreno del mundo Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y sufrirá, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Y un cariñoso saludo a mi compadre, Carlitos González Mañá De Cancha de Gallera, la Pincana de Cañete, en Reposo Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la goce mucho, ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere, que para siempre se va Ven por los que se quedan, si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver Y después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a perder